Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión tenemos algo muy divertido, el backstage de una moda que nos encanta o no refina. Exactamente, tuvimos con Teres quien nos enseñó lo más in de la moda bobo chic, en la cual nos inspiramos en texturas, flecos y bueno, esta época de hippie y bohemiada regresa para quedarse. Vean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.